Bienvenido a nuestra página web, soy el Dr. Arturo Chayet, Director Médico de CODET Vision Institute. CODET es líder mundial en oftalmología. Nuestra misión es proporcionar a nuestros pacientes la más agradable experiencia en medicina. Cada actividad que realizamos en CODET lleva la intención de proporcionar el máximo nivel de satisfacción. Por favor, navegue por nuestra página web y siéntase con la libertad de contactarnos directamente.